Wuh, wuh, wuh Eh, sí, Calle Rial está aquí de nuevo Ja, pa'l mundo entero No me para con una bala, no me para ni con dos Con uno sigue con la misma ala, marcha dura y con la misma voz Inolvidable es mi nombre, interminable es mi andar Incansable es el ritmo que yo te traigo pa' tu bailar Ay, mírame, mírame Ay, mira como miro yo, mira como baja Mírame, mírame Ay, mira como miro yo, mira como baja Oye, Pato Dime si la gente nos mira ¿Qué pasa? Así la pongo yo Si parece mentira Mi sepa, la, la, nena Oh, yeah, yeah Guarda mi gente que lo que traigo no termina Se, la, le, 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 a, la, la, la Si, la, ma Ya viajado por todo el mundo, disfrutando lo que hay Con la ayuda de mi gente, desde China a Uruguay Melodías al hombro, no hay tiempo pa' dudar Voy contento y feliz porque la escena es mi lugar Ay, sígueme, sígueme Ay, sigue como sigo yo, sigue como baja Sígueme, sígueme Ay, sigue como sigo yo, sigue como baja Sí, mira por allá en el costado Bate Hay dos con los brazos cruzados Lo que pronto va a pasar Somos familia entera Y eso no se quita ni con nada Seguiremos con esa fuerza, mamá Ven, escucha lo que siempre va Todo porque es el momento de saber qué va a pasar Y mi refrán es de cancionero El olvido no nos va a parar Somos familia entera Ay, sé, le, 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 le Y eso no se quita ni con nada Todo lo que digo viene de la realidad Ven, escucha lo que siempre va Mira No te pares, no Muévete con sentimiento Que eso a mi vida le da La fuerza que yo siento Somos familia entera Ay, sé, le, 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 le Y eso no se quita ni con nada Seguiremos con esta fuerza Ven, escucha lo que siempre va Bueno, mira Oh Candela Eh, sí Lo que traigo se me deja Anda, pa' que tú sepas lo que está pasando Todo lo que siempre me gusta Lo que traigo se me deja A ver, a ver, una bulla, mi gente Todo lo que siempre me gusta Arrímese sin miedo, mi gente Y venga a bailar Lo que traigo se me deja Que lo que traigo está bueno Y asesuado Todo lo que siempre me gusta Tantas veces lo mismo No hay más nada Lo que traigo se me deja Que si la música se acaba Ay, qué pena, mamá Todo lo que siempre me gusta No le teman los inciertos Ven acá te haré gozar Lo que traigo se me deja Que va a llegar al cielo Todo lo que siempre me gusta Todo lo que siempre me gusta Eso ¿Cómo? Lo que traigo se me deja Ay, sabrosura Lo que traigo se me deja Bueno, atención Ahora que la gente está aquí en el frente Ay, mira lo que traigo Mira lo que traigo Mira lo que traigo yo Que si mi ritmo les gusta Liberen su mente Mira lo que traigo yo Que por eso este lugar está en candela Y la fiesta ya empezó Mira lo que traigo yo Escucha lo que traigo Escucha lo que traigo yo Mira lo que traigo yo Ahora que la noche recién comienza La espera terminó Mira lo que traigo yo Se acabó el rencor Y la pereza se agotó Mira lo que traigo yo Sé que el corazón da vuelta Con la marcha que traemos Muevelo Mira lo que traigo yo Mueve el cuerpo entero Muévelo Mira lo que traigo yo Mueve el cuerpo en serio Muévelo Mira lo que traigo yo Seguimos por la calle Real es lo que somos Y ahora el mundo sabe más Y si no baila con esto ¿Dónde irá a parar? Mira lo que traigo yo Mira lo que traigo yo Mira lo que traigo yo Para toda mi gente de Suecia Mira lo que traigo yo Como es Ay para el maestro Elegio Valdés Héctora el Guarachero Como Julio Albarrio Ricardo El Tenis Mira lo que traigo yo De Gisela Salsazón Michelle White Da hermanos a la sala Mira lo que traigo yo Ay actúa y la tremenda Sabes Sarandea la vida Mira lo que traigo yo Ay talcito viedo Pepe y Pinosa Y sus típicos Mira lo que traigo yo Para todos los fanáticos De calle Real Mira lo que traigo yo Manifracia ¿Dónde están? Los Estados Unidos Mira lo que traigo yo La gente de Cuba Latinoamérica Asia África El Bolívaro Y para el mundo entero El Bolívaro Más Más Y El Bolívaro